Hola, muy buenas noches, un placer estar contigo, bienvenido a Zona G, yo soy el Dr. Gilberto Martínez, estamos transmitiendo desde el 91.5 de FM Zona 3 y bueno pues hoy vamos a tener un interesante programa hablando sobre esta confusión que existe en torno al concepto de macho alfa, pero al parecer en el caso de los humanos es el hombre, el hombre alfa, que vamos a ver que proyecta y eso que proyecta que tan irresistible puede resultar hacia ciertas mujeres y que tan sobresaliente puede ser un hombre con estas características, características alfa, sobre sus más cercanos competidores. Bueno pues estamos en la jungla de asfalto donde muchas veces nos comportamos pues tal cual como nuestros homínidos, primos, hermanos, primates y bueno pues comentaremos que tan parecidos somos en esta competencia por encontrar una hembra, estos rituales de apareamiento que de repente se nos olvidan a los humanos, los obviamos y que son tan importantes y tan necesarios para que se consiga una buena relación sexual y sobre todo pues que se puedan dar unas despeinadas gloriosas, como me dice uno de mis maestros y que pueda llegar a tener el regalo, verdad, que es precisamente un orgasmo, uno o muchos orgasmos. Recordemos que el orgasmo es de quien lo trabaja. Así es que tienes alguna idea, algún comentario, alguna pregunta, llámanos al 3122-4200-3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Y bueno pues para hablar de este tema, ¿quién mejor que nuestra querida amiga, colaboradora de Zona G, Mónica Osegueda, ella es autora del libro Príncipes Multicolores y Ninguno Azul. Mónica, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Gracias Gilberto por recibirme tan seguido en este calientito rincón. Te informo que tu Zona G me está causando adicción. Me parece muy bien, mi querida Mónica. Sí, me parece extraordinario. Oye, y hablando de otras cosas, pues todavía traemos este revuelo de la feria, de la fiesta, de las letras. Platícanos, ¿cómo te fue en esa sesión de autógrafos que tuviste en la FIL la semana pasada? Ay, muy bien, muy bien. Cerramos con broche de oro y quiero agradecer a todos aquellos que por medio de este programa han sabido de la existencia de mi libro y que me acompañaron en la FIL el sábado pasado. Llegaban al stand y yo te oigo. Ah, sí, te dijeron muchos. Sí, sí, sí. Entonces, gracias y los invito a seguir con la diversión de cada noche en esta Zona G. Así es, es que tiene que ser, así tiene que ser. La sexualidad es la continuación y es parte de la vida. Eros viene de la vida. Entonces, no tenemos por qué ver la vida tan acartonada, tan protocolaria, tan seria, tan enojados, tan amargados, tan preocupados. Igual hay que reírnos, hay que alivianarnos y vamos a poder disfrutar mucho más nuestras relaciones tanto íntimas como sexuales como interpersonales en general, ¿no? Salió de ahí un piropo que cuando tengas el programa de piropos te lo voy a guardar. Ah, me parece muy bien. Pero bueno, no es este programa el de piropos, pero salí con un piropo de esos bonitos. Ah, ok. Sí, sí, sí. No como el que te dijeron que nos comentaste ayer. Que todo dependiendo del punto de vista es hasta dónde llega la intención de las palabras del otro. Ah, sí, 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 el de los kilos, sí. Que te dijeron. Qué horror. Que te dijeron te verías más bonita si. Si tuvieras cinco kilos menos. Si tuvieras cinco kilos menos, ¿no? Tú te reíste, pero la que se puso enojadísima. No, mi amiga toda histérica, ya no le hables, bloquealo. Y yo, bueno, no me dijo ninguna mentira. Me ofende si me dice flaquita. Bien, bien. Pero bueno. Bueno, pues Mónica, ¿qué nos traes? El día de hoy, hablar de el macho alfa que en los humanos, pues viene siendo el hombre alfa. Sí, sí, sí. Después de una interesante conversación con tu equipo de producción, el programa de hoy será el comienzo de una serie de misiones, en donde estaremos platicando de los diferentes tipos de príncipes que existen en el mundo. Por aquello del título de mi libro, me gusta utilizar el término príncipe como un sinónimo de hombre. Ok. Para darles una idea general, los programas tendrán una secuencia, más o menos así. Hombres alfa, hombres beta y hombres omega, que yo ni sabía que existía esa tercer clasificación, pero bueno, a base de estar leyendo. Ok. Ya supimos que hay omegas. Posteriormente intentaremos hacer una divertida clasificación de estos hombres, una vez que llegan a cierta edad. Ok. Hablaremos entonces del príncipe endeudado, el príncipe divorciado, el príncipe con mamitis. Wow, ¿a poco hay de esos con mamitis? Sí, un chorro. ¿A poco? Un chorro. ¿Qué tal? Y otras más que iremos descubriendo con ayuda del público, que nos hace el favor de acompañarnos cada noche y pues se aceptan sugerencias. Bien. De esa subcategoría, ¿no? ¿Qué tal? Y bueno, antes de comenzar, quiero aclarar que todo lo que menciono aquí está basado en artículos de internet, libros de psicología, documentales y bueno, un poquito de investigación de campo. Ok. Comenzaremos esta noche con el hombre alfa. Este programa nos concentramos con el alfa, como lo mencionaste. Y bueno, como siempre haremos mención de nuestros príncipes multicolores. Correcto. Tenemos un par de super alfas en el libro, como bien se imaginarán los que ya leyeron el libro. Nuestro príncipe más alfa es el famoso charrito seductor, quien es seguido del príncipe moderno, no sé si te acuerdas de aquel joven que quería convertirme en cúgar. Sí, cómo no. De aquel capítulo de New Age. Pero bueno, invito a todos nuestros radioescuchas a leer el libro para que vean de qué características estamos hablando. Alfas hay en todo el mundo. Ok. Esto no es exclusivo de alguna raza, de algún país, de alguna zona geográfica. Incluso es aquí en México, ni mucho menos. En todos lados, el ser humano, el hombre está dividido, o según los estudios, pues, ¿no? Ayer encontré un documental muy interesante en donde, basado en un estudio sobre el comportamiento de los simios, se realiza un comparativo con los humanos y utilizan ejemplos con grabaciones de cámara escondida. Ok. Programas así me remontan a cómo nuestro Darwin no estaba tan perdido sobre aquello del planeta de los simios. ¿Te acuerdas de aquel programa? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Pero bueno, aquí les leo una de las tantas descripciones que encontré sobre lo que es un hombre alfa. Va, me parece muy bien. Oye, este, estamos a punto de irnos en unos minutos más al primer corte. Ah, ok. ¿Qué te parece si lo hacemos regresando del corte? Sí, está bien. Quisiera de una vez dejar planteadas las preguntas que me gustaría hacerle al auditorio. Ándale, me parece perfecto. Muy bien. Al auditorio masculino me gustaría preguntarle, ¿te consideras un alfa y por qué? Si es que ya sabes la descripción o al ratito que escuches la descripción. Bueno, ¿te consideras alfa y por qué? Y a las damas quiero preguntarles si conocen, tienen junto a ellas o han salido con un alfa. Con un alfa. ¿Y cuál es la característica de ellos que más les atrae? Eso, eso es bueno. Dejamos eso sobre la mesa. Sí, para ver un poco más adelante, bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Lo deseado o lo indeseable que pudiera ser este, pues este macho alfa que de entrada puede ser encantador para muchas mujeres. Pero luego ya en la vida diaria, luego ya en la vida de pareja, en la cotidianidad, pues el encanto. Sí, puedes decir siempre no. Sí, dices, híjole, tan bien que empezó todo esto, al principio fue un dislumbre tremendo y ahora creo que mejor no. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí están las preguntas hechas para nuestro auditorio. Si usted quiere formar parte de este programa, llámenos. Este programa está hecho para usted precisamente y hablar de la sexualidad humana tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Más bien estamos hablando de sexualidades humanas, porque no solamente hay una, una para el hombre y otra para la mujer. Hay muchísimas dependiendo de nuestra historia personal, de nuestros rasgos de personalidad y de nuestras características individuales. Así es que llámenos al 3122-4200, 3122-4266 o si lo desea, mándenos un WhatsApp al 3318-807641. Vamos a un corte, está usted en Zona G. Bien, bueno, pues seguimos aquí en Zona G hablando sobre los hombres alfa y no siempre se habla de los hombres alfa, de los machos alfa en buenos términos, porque popularmente lo entendemos algo así como un tipo tan salvajemente macho que es capaz de usar salsa tabaco en lugar de colirio, pero un verdadero hombre alfa es aquel cavernícola, es aquel primitivo o tiene otras características que pues más bien en una manada es al que le siguen, el que sigue como, lo siguen como modelo, como guía, como líder. Así es que pues yo te quisiera preguntar todo esto, Mónica, mira, aprovechando, David Ramírez nos habla, dice Saludos nuevamente a su invitada. No me he perdido ninguno de sus programas. El tema que mencionan de los alfa me suena al líder de una manada de lobos o a la historia de un mundo feliz. Sí, se nos oye así, ¿no? Como el macho alfa es una manada, ¿no? El líder de la manada. En un mundo feliz, quién sabe, ¿eh? Pero bueno, voy a leer lo que encontré como descripción, entre muchas descripciones de lo que leí y yo cada que me preparo para venir aquí aprendo mucho. Pero bueno, dice así. Un hombre alfa es el imán que atrae todas las miradas femeninas, pero así como es de seductor, es independiente y autosuficiente. Por extensión, las mujeres elegiríamos al hombre alfa, con alto poder adquisitivo y social, enérgico espécimen, a quien otros hombres no se atreven a disputarle el poder. Es el que decide por sí mismo, sin consultar. Aquel que no atiende reclamos, pues su palabra es ley. En la sociedad, los machos alfa son líderes y las personas los admiran. Él es seguro, socialmente poderoso, sobresaliente, divertido, seguro de sí mismo, tiene la autoestima alta y se mantiene íntegro. Él es capaz de bromear con las mujeres y ser juguetón. Las personas alrededor del alfa son absorbidas en su realidad, porque él es interesante y les hace sentir cómodos. El alfa no se siente posesivo o celoso por la mujer, porque él no está necesitado. Él tampoco sofoca a las mujeres poniéndolas en un pedestal. Debido a esto, él sabe que cualquier mujer sería afortunada de tenerlo. Así es que si cualquier mujer en particular no lo busca, entonces la que pierde es ella. Ella. Gracias por participar y la que sigue. Next. Next. Entonces, bueno, en general, esa es la descripción. ¿Quién quiere estar junto a un alfa? Bien. Así como es de seductor, es independiente y autosuficiente. Y tú piensas que, por extensión, muchas mujeres elegirían a un hombre alfa con esas características, alto poder adquisitivo y social, enérgico especímen, a quien otros hombres no se atreven a disputarle el poder. ¿Tú conoces a los hombres alfa? Pues en el libro está, me acordé, el más alfa, pues está entre el charrito y el joven ese que, de 35 años que... ¿Otros amigos tuyos que tengas que no los hayas descrito? Otros, otros, este... Sí, sí, acabo de conocer a uno, sí, un alfa, casado. Ok. Pero sí, alfa, alfísimo. Alfísimo. Alfísimo, sí. Alfísimo. Alfísimo. Sí, sí, sí. Fíjate que yo tengo aquí que el hombre alfa es persistente, se sabe capaz de alcanzar cualquier objetivo que se proponga y sabe hallar las formas más inteligentes de lograrlo, o sea, no se rinde. Y una característica muy interesante e importante para ustedes es que está en óptimo estado físico y esto no es asunto de vanidad, sino de fortaleza, de fortaleza física, de vigor, de vitalidad y sin duda, pues estos rasgos son atractivos para cualquier mujer. Sí, sí, sí. Bueno, no para cualquiera, para muchas mujeres, ¿no? Sí, o hay rasgos muy, muy rescatables, no, no, en general todo un alfa como que tiene también sus lados, este, no tan positivo, todo es, todo es, ¿no? O después de yo haber leído todo, este, ya no es todo tan, tan bonito, ¿no? Pero un rasgo que yo acabo de ver en mi hijo, de que leí todo esto, lo llevo al aeropuerto y tenía opción de irse más temprano en otro avión. Entonces le ofrece la señorita irse más temprano y el otro no. O sea, dijo no. Y yo, oye, hijo, pues quizás, no, no quiero. Entonces es, es un menor de edad. El que me haya respondido de esa manera, seguro de que no se quiere ir antes, me gustó, me gustó. Claro. O sea, decide, y es lo que aquí dices, ¿no? Decide por sí mismo, no, no, no está influido por nada más, más que él quiere y sabe lo que quiere, ¿no? Entonces es una característica que a mí como mujer, el hombre que sabe lo que quiere, es, este, muy atractivo para mí. Sí, claro. Sí, claro, definitivamente que sí. Bien. Otra característica es valiente. Conoce el miedo y lo reconoce. Fíjate que es interesante porque lo conoce, pero también lo reconoce. Pero también lo enfrenta y lo supera. Y demuestra su valentía incluso cuando debe aceptar los errores que, como cualquiera comete. Pues es una característica buena onda, ¿no? O sea, aceptar los errores, aceptar los errores que en un momento determinado tienes, pues es, es, es una característica muy importante dentro de un líder. Sí, no le echas la culpa a nadie. Sí, no. Porque al líder, el líder te va a guiar, el líder no hace daño. El líder te dice cómo, cómo hacer las cosas enseñándote, mostrándote, animándote. Entonces, yo creo que esto es importante, esta característica de los hombres alfa, que demuestra su valentía, pero también es valiente para aceptar los errores que, como cualquier persona, puede llegar a conocer. Sí, parece, parece no ser el compañero ideal que buscamos las mujeres, porque el hombre alfa es el tipo de hombre que puede llegar a gustar transitoriamente. Pero si no brinda la atención requerida por la dama, el interés se pierde rápidamente. Resulta interesante, pero por momentos resulta arrogante. Ok. Por lo cual termina aburriendo, porque se gusta más él mismo. Ok. Entonces, quizás se pueda ver que el alfa es un hombre para uso externo. La vida social y el trabajo. Ok. Bueno, pero ya en la cotidianidad. Sí, en el día a día, quién sabe. Hasta dónde un hombre alfa, un macho alfa, puede volverse extremadamente demandante. Y demandante, que en un principio, pues, para una mujer será como estar en un circo de tres pistas. Ajá, y luego también nosotros están reinitas y luego nada para acá. Y puede estar maravillada al principio y decir, no, hombre, es que este cuate, qué bárbaro, como un castillo de fuegos pirotécnicos. Este, pero esto todos los días, híjole. Sí, 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 dices, y yo qué, ¿no? Puede llegar a cansar, puede llegar, puede ser extenuante, puede ser sobredemandante. Bueno, pues, ¿usted qué piensa? Las preguntas del día de hoy es, si usted alguna, en alguna ocasión ha conocido a un hombre alfa, qué fue lo más seductor, qué fue lo que más le atrajo de las características de este particular categoría de personaje. Y, bueno, pues, para los hombres, tú te consideras un macho alfa, bueno, pues, cuéntanos cómo te va, te sientes bien, te sientes a gusto, o llega un momento determinado en el que te das cuenta que nadie te merece. Pues, llámanos, a ver, a ver qué, 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 qué nos cuentas y qué nos platicas de tu alfa. Alfez. De tu alfez. 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp, 3318-8076-41. Vamos a un corte y regresamos. Bien, seguimos platicando esta noche sobre las características que tiene un macho alfa, un hombre alfa, y que, pues, estas características muchas veces se han confundido con otros aspectos que el día de hoy nuestra invitada Mónica Osegueda nos está precisamente explicando cuál es la diferencia. Por ejemplo, miren, el hombre alfa sabe tratar o sabe cómo tratar a una mujer, las respeta y las trata como un caballero, ayuda a su pareja en asuntos cotidianos y, sobre todo, alcanzar sus metas personales. O sea, un hombre alfa no le pone trabas a la mujer. También el hombre alfa es una persona educada. Para él, la curiosidad es primordial y la demuestra acercándose al conocimiento, bien mediante una educación formal o por su propia cuenta. No necesita un diploma, pero su educación lo hace capaz de sostener una buena conversación con gente de los más diversos oficios. Tenemos participación del público, Mónica. Nos habla una radio, escucha 9212, dice, Yo conozco a un macho alfa y lo peor de todo es que me encanta, dice ella. Es exactamente como lo acaban de describir, aunque yo sé que no tengo una oportunidad con él, porque tampoco me gustaría estar al pendiente de alguien así. Y él me dice, sí, soy un cabrayan. Ah, no, 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 aquí no hay que confundirnos. O sea, el alfa no es un cabrayan. No es. El alfa es un caballero. Es un caballero. El alfa es una adivina persona. No compite con la mujer. Persona es un fuerte. Es alguien con quien te puedes sentir protegida, guiada, acompañada. Nada que ver con un cabrayan. O sea, nada, nada, cero, que no lo confunda. Sí, 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 buena, buena, buena aportación esa, Mónica, porque pues podemos encontrar mucha gente que sea así y que esté utilizando a las mujeres o les esté poniendo trabas o esté divirtiéndose con ellas y podamos verlo o confundirlo con un macho alfa. No, 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 no. Y no, nada que ver. Muy bien. Jaciel nos habla, dice, pues yo soy un macho alf. Tengo todos los requisitos, pero me falta la A, porque no soy de alto poder adquisitivo. Y si fuera rico, estaría seguro que tendría a la mujer que me propusiera conquistar, porque la adicción y vicio más grande que tengo son las mujeres. Ay, Jaciel. Pues si le falta la A, a trabajar. A trabajar. Hombre, ¿a poco crees eso, Jaciel, que con mucha lana vas a poder encontrar a la mujer que quieras? Porque a final de cuentas, la mujer que encuentres con mucha lana, pues va a ser alguien que se fija en la lana. Y a lo mejor habría otros aspectos que también… Pues sí, sí, hay que desarrollar otras cosas. Híjole, qué bárbaro. Bueno, nuestra invitada el día de hoy dice que sí es importante, eso es importante. Es que hay que trabajar, no hay más. Muy bien. Terminación 6574 dice, hola, buenas noches. Los alfa no necesitamos decir que somos alfa. Ese sí es alfa. Ese sí es alfa. Bien. Ya nos está hablando aquí. Los alfas están reportando. Terminación 9154 dice, buenas noches. Buenas noches, doctor. Envío un cordial saludo para usted y su invitada. Es un gusto escucharlos. Mi nombre es Abraham. Me considero macho alfa por las siguientes razones. Soy el líder en mi familia. Mi célula es mi esposa e hijo. Jamás he sido infiel. Constantemente le digo a mi esposa lo preciosa que es. En 17 años de empleado jamás me he incapacitado. Lavo ropa, cocino, hago tarea con mi hijo, cuido a mi padre alcohólico, ayudo a mi hermana, aconsejo a mis sobrinos y me respeto mucho. La mujer más importante en mi vida fue mi señora madre, en paz descanse, mi ejemplo de vida y tengo maestría en ciencias. Gracias. Bien, por ese alfa. Muy bien. Gracias, Abraham. Qué bueno que nos hablas y nos haces un relato también de esta nueva masculinidad que podemos encontrar los hombres, ¿no? Sí, afortunadas o mujeres, sí. Que no solamente ahora somos hombres nuevos que nos estamos haciendo chistes misóginos o chascarrillos o risas burlonas cuando alguien decide cómo quiere mostrar su masculinidad y cómo quiere aprender y disfrutar de la mujer, ¿no? Ajá, sí. Bien, muy bien. Haciel nos dice, ¿no vio la película de una propuesta indecorosa? Sí, 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 una propuesta con este Robert Redford. Ah, era la que pagaba por la novia, no sé qué. Creo que fue Denny Moore. Ajá, ajá. No sé si esa sea, Haciel, es... Bueno, pues entonces doblemente a trabajar, doble turno. No, no, Denny Moore, ahí sale espectacular, ¿eh? Una cosa, bueno, maravillosa, qué barbaridad. Pero bueno. Este, sí la vi, pero la voy a volver a ver. Ahorita que me acuerdo. Ahorita que me acuerdo, ahorita que me acuerdo, déjame volverla a ver. Oye, Moni, un alfa es un hombre que te deja plantada varias veces. Ay, bueno, si la que pregunta es una mujer joven, aprende del hombre alfa a ser independiente, a respetar tu propio criterio y tus propios deseos. Pero a ese que describes yo le llamo patán, no le llamo alfa. Claro. Si no, no tiene nada que ver con el alfa, como lo que hemos dicho, que es un caballero que sabe tratar a una dama y que tiene educación. O sea, si una persona te deja plantada varias veces, yo preguntaría. Sí, es alguien admirable, un alfa. O sea, alguien que te deja plantada varias veces. Yo diría, bueno, y tú. ¿Cuántas son varias? Sí, tú que estás esperando, ¿no? No sé cuántas. No, no, no. En la siguiente le sale lo alfa. No, no, pero vas a ver, lo voy a pulir y vas a ver, en tres meses sí es alfa. No, 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 por favor. O sea. Sí, no, no, no. No, ¿qué haces ahí? Sí, ¿qué haces ahí? O sea, no, no se debe de aceptar esas cosas de las plantadas, no más las plantitas. O sea, no. No, no más las plantitas totalmente. Sí. No, terminación 2282 dice. Hola, buenas noches. Creo que sí puede haber un tipo alfa negativo. Y tenemos varios ejemplos en los capos. Ah, mira. Podría ser un alfa negativo. No, bueno, hay muchos negativos también. Sí. Está como el de la amiga que la planta. La amiga que la planta. Muy bien, muchas gracias. Esa es una buena, un buen comentario. José Manuel Covarrubios nos habla, dice, un macho alfa es el caballero, amigo, buen amante, que quiere y apoya a los suyos. No es quien impone su criterio. Así es, eso es lo que estamos hablando. Así es, José Manuel. Estamos hablando precisamente de un alfa que es un tipo distinguido, refinado. Sí, sí. No hablamos de imposición, sino de tener una seguridad de lo que quiere o de lo que opina o de lo que hace. No, pues no es ignorar a los demás, pero sí es un guía definitivamente, ¿no? Así es. Muy bien, terminación 9645. Para mí, ideas de macho alfa son ideas de adolescente o veinteañero y todo llega a hartar. Mira, pues otro comentario. Sin embargo, tú nos mencionabas que el hombre alfa se va dando a través también del tiempo, de la edad. Sí, 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 sí. De esa personalidad, de esa seguridad. Sí, 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 sí. Los estudios de situaciones sociales han demostrado que las personas dominantes marcarán su territorio de varias maneras no verbales. Es como ganar espacio con sus cuerpos usando una voz más ruidosa, controlando las conversaciones y usando un fuerte contacto visual. Y eso no se te va a quitar. O sea, podrás, de todo lo que he leído, dice que la gente termina, los hombres terminan siendo alfa, más alfa que, perdón, más beta que alfa. Pero estas características de alguien dominante sí se ven durante toda la vida, ¿no? Personas que se sientan así, tomando mucho espacio, hablas más fuerte, lo que se menciona aquí, ¿no? Pero sí, dicen los estudios que hay mucho menos alfas que betas. La mayoría son betas en mayor o menor grado con sus características, pero bueno, los betas los manejamos en el próximo programa. Va, me parece bien. Vamos a nuestra última pausa comercial. ¿Tienes alguna opinión respecto al tema del día de hoy? Hablando sobre los hombres alfa, los machos alfa, estos líderes de la manada que no tienen nada que ver con el hombre primitivo, cavernícola, maleducado, poseedor de muchas mujeres, tomador, parrandero, Juan Cabané y cualquiera. No, 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 no tiene nada que ver con eso, estamos hablando de otra cosa. 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp, 3318-807641. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues seguimos hablando sobre el macho alfa. El macho alfa de la actualidad no tiene que ver con un cuate acartonado o rígido. Y pudiéramos hablar, por ejemplo, de este actor Robert Downey Jr., que hizo los Avengers, hizo a Iron Man. Ese es clásico, es un tipo alfa, independiente, se cuida el cuerpo, trata a las damas de una manera exquisita. Sin ser alto, siendo chaparrito, puedes tener todas esas características del alfa, ¿no? Así es. Dice, es un representante perfecto de este nuevo modelo de masculinidad. Una combinación de madurez, recia y jovialidad espontánea que pocos son capaces de conjugar. Ya quisiéramos saber el secreto que tiene Robert Downey Jr. Sin embargo, las sugerencias que podemos dar en cómo convertirte en el líder de la manada es, pues, esto que estamos nosotros ahorita comentando, que estamos nosotros haciendo énfasis. Sobre todo, ten sentido del humor, ¿no? Ten sentido del humor, porque si no tienes sentido del humor. Pero no seas payaso, no, 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 no seas payaso, no seas simpático, sé empático. Y ten esa personalidad recia que, bueno, a algunos ya se les dio por naturaleza, pero a otros quizás tengamos que trabajarla un poco más en ella, ¿no? Tenemos participación del público. Terminación 74-27. Un alfa es simplemente un cuate con cinco centímetros más de sentido común porque se quiere a sí mismo y a los demás. Bien, muy bien. Ricardo Vázquez nos habla y dice, Doc, yo soy un macho alfa, lomo plateado, pero tengo dos defectos, soy pobre y feo. Bueno, tiene el lomo plateado. Bueno, tiene el lomo plateado, ¿no? Lomo plateado es... Esos moriles lomo plateados, qué interesantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y qué atractivos para la manada. Terminación 35-47. El alfa es un arquetipo social que puede ser cambiante y las características para definirlo no son únicas. Sí, correcto. También puede ser, claro que sí. Hola, buenas noches. Encontrar a un hombre alfa es como una perla en el mar. Difícil de encontrar en estos tiempos, pero yo encontré a ese hombre. Me hace tortillas de masa que se inflan y están deliciosas. Cuida de nuestros hijos. Es excelente padre y excelente marido. Y es todo un caballero. Siempre me adula al igual que a sus hijas. Sí, a sus hijas. Y a mí, y a mi varoncito le dice, compórtese como todo un caballerito. Y no, no es difícil vivir con un hombre alfa, porque el alfa sabe lo que quiere. Felicidades, Jaime. Te amo. Gracias. Ay, qué bonito. Cuida a su alfa, cuida a su alfa. Sí, mira, nuestra querida amiga radioescucha, muchas gracias por hablarnos. Y pues también por demostrar que habemos hombres diferentes. No todo es lo que se piensa, se dice, o lo normal, estadísticamente manifestado en frecuencia de conductas. Si no, habemos tantos hombres y tantas mujeres como personas hay en el universo. Bien. Dice Álvaro Fernández, nos habla y dice, Mónica, el programa está muy bueno. Tenía mucho sin escuchar la radio, pero escucharte es un gusto. Gracias por compartir el enlace. Ay, mira, hablando de los alfas buenos. Este es un alfa bueno. Este parece ser que es un alfa bueno. Sí, es un caballero, es alguien divertido, te hace reír, baila, trata divino a su novia. Es un alfa, un buen ejemplo de alfa, sí. Excelente, ¿no? Pues muchas gracias, Álvaro, por comunicarte. Armando Camacho dice, buenísimo programa, los felicito. Hacía falta programas de ese tipo. Gracias por ilustrarme. ¿Cuándo el otro programa? Ay, pues este, ya me quieren el otro jueves. El beta, ¿no? Sí, el beta, el beta es el próximo jueves. ¿Y hay omega también? Hay omega. Alfa, beta y omega. Sí, hay de todo como en botica. Aquí nuestra experta, sí, nos va a ilustrar más. Iván Francisco dice, hola doctor Gir, buenas noches. Y a su distinguida invitada. Yo en mucho de lo que mencionan como características de alfa encajo, salvo la parte de nadie me merece, porque si bien me es muy complicado tomarle interés a una mujer para una relación, considero que quien sea puede merecer lo que ofrezco. Pero no obstante, no a quien sea estoy dispuesto a ofrecerlo. Saludos, excelente programa. Así es. Sí, 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 hay que ser selectivo. Así es. Este, David Ramírez nos habla y dice, gracias, gracias por el dato. Muy bien, que le pasamos sobre la autora del libro Mareas de otros cuerpos, Raquel González. Dice, 4499. Creo una desventaja de ser alfa, es la dificultad de formalizar y sentar cabeza, por así decirlo, con una mujer. Pues con esa actitud de superioridad, difícil para él encontrar a una mujer que esté a su nivel. Sí. Conozco a uno que está llegando a los 40 sin estabilidad con una pareja. Saludos, ¿es cierto? Sí, 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 alguna vez he escuchado la frase de, este, no suelo encontrar gente de mi nivel. Sí. Y tú lo eres, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí. Ahí está. ¿La autora prefiere a un hombre alfa o un nobeta? Pues mira, después de todo lo que he leído, este, yo quiero un híbrido, un betalfa. No, bueno, tú quieres todo, Mónica, qué barbaridad, tienes una autoestima radiante, ¿no? Un betalfa, no me caería mal. Un betalfa. Bueno, después nos vas a decir en las descripciones del beta, cuál vendría a ser el betalfa o un betalfa, para que sea así un poquito variado. ¿Qué más de qué tanto de beta y qué tanto de alfa? Está bien, luego vemos. Me ha quedado el menú, ¿no? Porque, este, comer el pollito con papas todos los días, ¿no? Mejor pollito y luego papas, ¿no? Sí, 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 yo, sí, sí, sí. Tonatiuh Padilla nos habla, dice, alguien seguro de sí mismo transmite sensaciones con su presencia o plática. Identifica a su presa, no doblega su ideología e identifica sus emisiones. A grandes rasgos, ese podría ser un concepto aplicado al día a día. No descansa hasta obtener la mujer deseada y ella sabrá que es cortejada por dicho espécimen. Excelente programa. Me acompañan ustedes a salir manejando esta noche, licenciado Tonatiuh Padilla. Muchas gracias, licenciado, por su comentario. Gracias. 66-72, saludos a la invitada. ¿Y cuáles son las características del macho alfa? Bueno, pues los estamos ahorita aquí comentando. 27-52, yo soy un macho alfa, aunque con esa invitada de la bella sonrisa picaresca, sería muy difícil poder serlo, dado que uno está ya rendido a sus pies. Saludos y muy buen programa. Patrizio Hernández. Muy bien. 19-82, son contados los alfa en la actualidad. Hay puro mamarracho fantoche. Tómala. Se pintan de alfa y no es cierto. Se pintan de alfa, pero no, hombre. Son puros mamarrachos. Azul alfa. Gracias, amiga, por tu comentario. Creo que esa descripción es más de un hombre beta, del esposo que hace tortillas. No. ¿No? También los machos alfa hacen tortillas. Es un alfa moderno. Es un alfa moderno, ¿no? Es un alfa enamorado. Terminación 40-81. Buenas noches. No nos toman en cuenta para algo serio a los alfa, ya que generamos muchas inseguridades en la pareja. No, bueno. Bueno, pues también. Bueno, no sé. De eso yo no sé. Muy bien. Nos habla una amiga, nos escucha, dice, Así es. Muchos patanes hoy en día. No he encontrado uno que valga la pena. Bueno. Ay, no. Sí hay, sí hay. No hay que darse por vencido. Sí hay. Muchos. Oye, Mónica, antes de que se acabe el programa, platícanos nuevamente. Dinos en dónde podemos encontrar tu libro. Príncipes Multicolores y Ninguno Azul. ¿Puedes seducir a una mujer de 40? Sí, sí pueden. Ya después de tanta lección aquí, sí pueden. Estamos en la Gómbil y en el sótano de Chapalita. Correcto. Y por Amazon también. Ok, en la Gómbil, sótano y por Amazon. Ajá, y nos pueden seguir en el Facebook del libro, Príncipes Multicolores y Ninguno Azul. Piénsenlo como regalo de Navidad. Claro. Le regalan a alguien una lectura divertida. Claro. Pues, Mónica, se acaba el programa y como siempre, un placer haberte tenido aquí en Zona G. Gracias. Nos vemos el jueves con el beta. Me parece muy bien. Ya dijiste. Gracias por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Lo espero mañana en Punto de las 9. Que pase buenas noches.